Hoy hemos comenzado con una actividad que está relacionada a la prevención de distintos problemas relacionados con el sistema músculo-esquelético donde está trabajando una profesional que es licenciada en quinesiología quien se encarga de hablar y de contarnos y de explicarnos y enseñarnos cómo se deben desarrollar algunos trabajos que si se desarrollan de manera inadecuada nos pueden llegar a traer algunos inconvenientes de salud justamente en el sistema músculo-esquelético como estaba diciendo. Se está trabajando en el sentido de enseñar cuáles son las posiciones que tenemos que adoptar cuando estamos sentados, cómo es la forma en que tenemos que levantar pesos, qué tipo de consecuencias trae una posición inadecuada de la cabeza o de los brazos o qué consecuencias trae una postura inadecuada de las manos, de los codos y ese tipo de cuestiones que en muchos de los casos cuando tenemos gestos en nuestra actividad de área de trabajo tenemos por ejemplo gestos repetitivos y permanentes en el tiempo terminan afectando articulaciones, músculos, inclusive hasta el sistema esquelético también. Este tipo de capacitaciones tenemos la intención de mantenerlas en el tiempo, estamos haciendo las primeras instancias de ellas, así que bueno, suponemos que y esperamos que durante las próximas semanas vamos a continuar en otras áreas y así vamos a tratar de analizarla junto con las capacitaciones relacionadas con la reanimación cardiopulmonar.